¿Qué es el hijo de Dios? Entre los títulos que conocemos por las escrituras, a Jesús se le llama Mesías, entre otros nombres proféticos. El profeta Isaías, mandado por Dios, anuncia que un hijo se nos ha dado, hablando de Jesús, el hijo de María, y revelando ya el misterio de la encarnación. Hasta este momento las escrituras del Antiguo Testamento no nos mencionan a Jesús como hijo de Dios. Percatamos que Dios es plural debido a ciertos términos que leemos en las escrituras cuando habla de sí mismo. Dice por ejemplo en el Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero el término hijo viene como una señal profética de su venida a la tierra. El Mesías o el Salvador viene como un hijo. También sabemos que el Espíritu Santo engendró en una mujer a este hijo del que nos habla Isaías. Jesús ya existía desde siempre, no es que comenzó a existir en el momento de la concepción. Por eso decimos por esto que es encarnación. Tal título de hijo en la tierra lo recibe el buen Señor gracias a una mujer, su madre en la tierra, es decir, María. Recuerden que Jesús se refería cuando hablaba de sí mismo bajo el término hijo del hombre. Para que quede claro que si bien en él muchos empezaban a reconocer al posible enviado de Dios, es claro que su naturaleza humana es ciertamente total y verdadera. Todo su ministerio lo realiza mediante la realidad palpable de su humanidad. Habla con su boca para enseñar, toca con sus manos para curar, increpa fuertemente con su voz para echar demonios, etc. Es decir, hay una presencia real por la cual todo su ministerio se llevó a cabo, porque nos representó en todo y totalmente. De otra manera no hubiese sido válido el momento en que él se carga sobre sí mismo todas nuestras culpas para llevarlas a la cruz, porque se habría aprovechado de su divinidad. Y las escrituras nos dicen muy claramente que él se despojó de su divinidad para tomar totalmente la naturaleza humana. Y esta naturaleza humana, Dios Padre, no quiso crearla de la nada, como alguna vez hizo al crear los cielos y la tierra. No, Dios Padre ya cuenta con todos los elementos que necesita. No necesita crear una criatura nueva. Utiliza el mismo barro del que estamos hechos todos. Es más, debió hacerlo legalmente mediante el mismo proceso por el cual todos llegamos al mundo. Una fecundación. Es así que recurre a su poder soberano, porque no olvidemos que por más que Satanás haya hecho caer al primer hombre y a la primera mujer, teniéndolos bajo su merced, Dios Padre sigue siendo soberano sobre todas las cosas. Y como tiene soberanía como Dios único y verdadero, se guarda para sí mismo, se reserva o separa del resto a una mujer, a la cual libra desde su concepción de ese pecado original para conservarla y hacerla un habitáculo, un vaso sagrado. No podía ser de otra manera. Por eso los católicos exaltamos esta virtud de nuestra Santísima Madre. No por querer exaltar su figura de mujer y ponerla en una posición alta, porque sí nada más. Ya que queda claro que esto no es mérito de ella misma, sino que Dios se lo otorga. Quizás por esto es que el cántico de María en casa de Isabel dice, el Señor ha hecho en mí grandes cosas. Yo no las dudo, porque esto sí que es una gran cosa hecha por Dios Padre en ella. Dios se vale de una mujer y valida en ella la realidad por la que tiene legalidad el hijo que se gesta en su vientre, su humanidad verdadera. La mujer de la que hablo es María, Madre de Jesús, progenitora de su humanidad. Sin el sí de María no hubiese sido posible el título de hijo para la humanidad. La parte humana de Jesús quedaría incompleta si no se le reconoce a ella como madre. Y mancillarla, calificándola como una pecadora más que Dios tuvo que salvar, como sueltamente hacen algunos, es mancillar al hijo también. Porque madre también es un título, como lo tienen muchas mujeres hoy en día. Pero madre de Jesús o madre de Dios, solamente una mujer lo tiene. Y esa mujer es María. Dios entregó a su hijo único al mundo por medio de María. Se lo dio a ella primero, porque el hijo es de la madre. No lo bajó por una escalera, ni descendió traído por ángeles, ni se abrieron los cielos para depositarlo en la tierra. Se lo dio a María, para que ella lo diera al mundo. Y ella lo da, primero recibiéndolo en su corazón, y luego concibiéndolo en su vientre. Llegado el momento de iniciar su ministerio, María lo da a los discípulos que estaban con él en Caná de Galilea. Y más tarde lo da, con todo el dolor de madre, a la pasión y la muerte. Probablemente sea de ella la que habla el Señor Jesús al decir, de igual modo ustedes, cuando hayan hecho lo que les fue mandado hacer, solamente digan, solo somos siervos inútiles, que hemos hecho lo que teníamos que hacer. María es la humilde servidora. Y observen este misterio. Es como un velo que se corre para que podamos entender. Todo el tiempo hablamos en la iglesia de la carne y la sangre de Jesús, porque es por medio de estos elementos que Dios otorga su salvación. Al presentarle pruebas de su resurrección a sus discípulos, Jesús muestra su carne, su cuerpo herido y traspasado. No les prueba que es Él haciéndole su milagro, sino que abre sus manos perforadas por los clavos y muestra su pecho atravesado por la lanza del soldado. Y tampoco es su divinidad la que invocamos para nuestra salvación y curación, sino su carne y su sangre, instrumentos de nuestra redención. ¿Verdad? Qué maravilla saber que al final de todo este misterio se encuentra a la madre, María. Porque María es la madre que merecemos. Dios nos la da como madre porque eso quiere. Esta es su voluntad. Su figura no mancha en absoluto la figura del Dios trino. Al contrario, resalta su amor y su misericordia por nosotros. Jesús, una humanidad que estaba condenada. ¿Acaso no tenés vos debilidad por tu santa madre? Pues bien, si vieras los ojos de Jesús al posarse sobre esta santa mujer, por ahí lo entenderías mejor. ¿No te parece?